Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad les traigo un unboxing o revisión de este amperímetro que está nuevecito, está en su caja y les mostraré algunas cosas referentes a él o sea, vamos a ver que trae primero dentro de su caja este amperímetro es un amperímetro muy completo según las especificaciones que tiene y que nos sirve para muchas, muchas cosas útiles dentro de nuestro trabajo acá podemos ver el amperímetro en sí y las cosas que tiene dentro de su estuche lo primero que encontramos es acá un manual el manual está en chino y este también, claro en chino, no sé en un idioma asiático vamos a ver si tiene algún tipo de especificación en español no lo vemos por acá no, no tiene especificaciones en español bueno, vamos a dejar por acá esto y vamos a continuar con lo que trae dentro aquí tenemos las pinzas, o sea, las puntas de prueba que normalmente son puntas de prueba, no son pinzas que normalmente traen los amperímetros el rojo y el negro y este amperímetro tiene dos conexiones o sea, no hay pérdidas y vamos a ver que otra cosa trae por aquí aparte de esto es un sensor de temperatura también con dos conexiones, rojo y negro similar a las puntas de prueba quiere decir que este amperímetro nos sirve para medir la temperatura podemos utilizarlo para medir el subenfriamiento o el sobrecalentamiento en un equipo de refrigeración de todas formas eso lo aclararemos después cuando estemos viendo más a fondo las características de este amperímetro vamos a ver que otra cosa vemos por acá que tenga este amperímetro que dentro de la estucha no le vi pila vamos a ver si trae batería o si trae batería incluida ya viene junto con el amperímetro colocada en la parte trasera uso un tornillo para poder quitar y poner la tapa donde va la batería está muy bien muy muy bueno a mí me tiene con mucha curiosidad este amperímetro tiene unas características que son muy completas su marca es UNITY el modelo es UT204+, el modelo cuando esté haciendo la edición le dejaré por acá agrandado el modelo del amperímetro este tiene una propiedad que es TRU-RMS esto quiere decir que tiene una lectura muy exacta este TRU-RMS significa que él saca determinados procesos matemáticos con los cuales da una lectura de la medición que estemos haciendo muy muy exacta también podemos conseguir que tiene una característica que normalmente muchos amperímetros no tienen que es que mide amperaje en corriente alterna y en corriente continua esto nos puede ayudar a medir el amperaje de bancos de batería equipos que trabajen con energía solar y un banco de batería aire acondicionado que funcione con energía solar o cualquier tipo de amperaje que sea dentro del rango del amperímetro en corriente continua y como cualquier otro amperímetro también mide corriente alterna o sea el amperaje en corriente alterna tiene aquí está la selección para medir en grados Fahrenheit o grados Celsius la temperatura al colocarle las puntas que acabo de mostrar acá podemos medir grados Celsius o grados Fahrenheit también la frecuencia de la corriente la podemos medir con este amperímetro es bastante útil esta función también podemos medir el voltaje como normalmente lo miden los amperímetros tiene una función que es muy útil también esta función de acá que luego haré un video hablando de los amperímetros que trae esta función y de para qué nos puede servir que es bastante útil vamos a probarla por acá con uno de los cables que tengo acá cerca vamos a ver cuál agarro voy a conectar esto listo y vamos a probar este cable tiene voltaje vamos a ver qué es lo que pasa cuando le acercamos al amperímetro él comienza a detectar que hay voltaje en el cable así no esté conectado nada él detecta que en este cable hay voltaje bueno es una característica bastante útil luego hay un video referente a esta característica que nos puede servir bastante otra cosa que este amperímetro mide es capacitancia o sea nos sirve para medir un capacitor y esto lo trae haciendo en unas pruebas que le haré a este amperímetro en otro video pero por ahora ya podemos ver que tiene funciones que son fuera de lo normal o sea nos va a servir como capacímetro nos va a servir como medidor de temperatura nos va a servir como medidor de amperaje en circuitos eléctricos que trabajen con corriente continua nos va a servir para medir diodos nos va a servir para medir según aquí dice nos sirve para medir diodos también y es un amperímetro bastante robusto bastante fuerte o sea su contextura yo he hecho anteriormente revisiones de este amperímetro de esta marca no de este hice revisión de otra marca de amperímetro le dejaré enlace por acá arriba y normalmente yo utilizo para la prueba un amperímetro que es similar también a esta marca pero no es tan completo es un amperímetro sencillo por cierto ¿dónde está? que es este amperímetro que vemos acá que ya tiene bastante polvo y bastante uso y es un amperímetro que ha salido muy muy bueno para que no crean que voy a hablarles de este amperímetro simplemente porque le estoy haciendo el video por cierto este amperímetro el que desee adquirirlo que se encuentre en Colombia puede enviarme un mensaje a través de Instagram un mensaje privado y yo le daré el precio la forma de pago este amperímetro saldrá más barato comprándolo por ahí por eso a través de medios contactándome a mí que normalmente lo que se consigue en Mercado Libre o cualquier otra página le podrá salir creo que hasta 40.000 pesos menos o sea una buena oferta de este amperímetro así que el que esté en Colombia que desee que le envíen este amperímetro puede contactarme a través de Instagram con un mensaje privado y en la brevedad posible le contestaré y el amperímetro le llegará de un día para otro luego de haber hecho el pago o sea se la enviará el mismo día que ha hecho el pago si es horario de envío espero que este esta oferta la aprovechen algunos y les sea de utilidad no olviden suscribirse al canal siempre les traigo cosas que son interesantes recomendaciones que pueden ser útiles para todos nos vemos en un próximo video hasta luego recuerden darle like y compartir este video para que otras personas se enteren de este amperímetro y si están en Colombia se enteren de que está esta oferta por tiempo limitado y si Remember ¡Chau! Gracias.